El hombre del camión de Bruno Munari Marco, el hombre del camión, quiere ir a visitar a su hijo que cumple tres años. Pone en marcha el camión y arranca, pero cuando faltan diez kilómetros, el camión se para. Marco se queda un rato con la cabeza entre las manos, luego abre el camión y saca un coche. Sube al coche y listo, pero cuando faltan nueve kilómetros, el coche se para. Marco baja del coche, lo desarma y saca una motocicleta. Sube a la motocicleta y listo, pero cuando faltan ocho kilómetros, un clavo pincha la rueda. Marco desarma la moto y saca una bicicleta. Sube a la bicicleta y listo, pero cada dos por tres se sale la cadena de la bici. Cansado de arreglarla, Marco desarma la bicicleta y saca un patinete. Monta en el patinete y listo, pero cuando faltan seis kilómetros, el patinete cae en un bache y se rompe. Marco desarma el patinete y saca un par de patines. Montan los patines y listo, pero cuando faltan cinco kilómetros, un patín pierde una rueda. Marco tira los patines y continúa a pie, pero cuando faltan cuatro kilómetros, ya ve su casa. Pero cuando faltan tres kilómetros, pierde los cordones de los zapatos, camina y camina. Cuando faltan dos kilómetros, la casa está más cerca. Marco tira los zapatos y sigue descalzo. Por fin, llega a la casa. Toca el timbre, se abre la puerta. ¡Oh, hola papá! ¡Hola, hola, hola! Y todos fueron felices. Pero, ¿qué había dentro de la caja? ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.